Hola, el otro día me recomendaron esta película y pues estamos aquí hoy en Planeta Salvaje, el resumen. La película muestra un futuro en que los seres humanos llamados OMS han sido llevados al planeta de los gigantes Drax, donde son conservados como mascotas. Sus Drax son una raza extraterrestre con forma humanoide, pero mucho más antigua, con piel azul, orejas con moletas de pez y enormes ojos rojos. Los Drax viven mucho más tiempo que los humanos, una semana Drax es equivalente a un año humano. Algunos OMS han sido domesticados como mascota, pero otros corren, libres y salvajes, y son exterminados de manera periódica. La historia inicia con una mujer corriendo, de vez en vez mira atrás como si fuera perseguida. Un enorme mano desciende y bloquea su camino. Ella corre al otro lado y encuentra el camino bloqueado por otra mano. Se entiende entonces que está siendo usada como un juguete por una entidad que no entiende la fragilidad de ella. Cuando muere la mujer, el niño que está intentando proteger comienza a llorar. La vista se aleja para dejarnos ver a los niños Drax, quienes han matado accidentalmente a la mujer. Ellos se alejan rápidamente cuando un adulto y una niña Drax se aproximan. Los recién llegados deliberan sobre qué hacer con el niño huérfano y ambos lo llevan a casa. Diva, la niña Drax, da al niño el nombre de Ter, juego de palabras que en el francés llevan a la idea de terrible y de tierra. A partir de ese momento de la película, la voz de Ter adulto narra la historia. El padre de Diva, el maestro Shin, le coloca a Ter un collar de tecnología avanzada, que con un control remoto lo traería de vuelta, arrastrándolo, en caso de que se aleje. Ter observa a los padres de Diva alimentarse inhalando el alimento de un artilugio. La educación de Diva es administrada por unos audífonos que transmiten el conocimiento directamente a su cerebro. Ella disfruta teniendo a Ter en la mano mientras toma sus elecciones, por lo que Ter también adquiere conocimiento en las clases de Diva. Mientras tanto, en la sede del gobierno, el consejo de los Drax discute sobre la regulación de la exterminación de los Zoms salvajes, o si solo es necesario mantenerlos en un número aceptable. Se revela que los Zoms fueron encontrados en un planeta que mostraba evidencias de vida civilizada, pero las imágenes muestran también que la Tierra está en un estado post-apocalíptico. Ter decide escapar y se lleva los auriculares. No iba muy lejos cuando Diva descubre que no está, y su madre le dice que usa el pastelete para traerlo de vuelta. Diva al principio se niega, sabiendo que la arrastra le causaría lesiones. Ter es ayudado por un aún salvaje cuando es arrastrado por el collar. Ter explica que los audífonos contienen el conocimiento de los Drax, pero que no sabe dónde ir. La mujer le ofrece llevarlo a su tribu, que vive en un parque abandonado. Cuando Ter demuestra que puede leer las escrituras Drax, el líder acepta a Ter en la tribu, pero el mago no, y exige que participe en un combate tribal a muerte. Ter logra ganar el extraño combate. En las siguientes escenas se muestra cómo los Zoms se han adaptado a la vida en el planeta. Pequeños caracoles tejen ropa sobre el cuerpo de los Zoms. Los Zoms son eliminados y usados como alimento. Los Zoms hacen expediciones ocasionales en las zonas Drax para abastecerse. Volviendo de una de esas expediciones, son robados por bandidos Zoms. El líder de la tribu explica a Ter que los bandidos viven en el otro lado del parque y que son malvados. Cuando los Zoms, alfabetizados, leen en las paredes del parque que este va a ser deshumanizado, Ter decide informar a la tribu de bandidos de ese parque. Al acercarse, es capturado y llevado ante su lideresa, una anciana y sabia mujer. La mujer no cree en lo que Ter dice, por lo que es atado y abandonado, pero cuando se inicia el proceso de deshumización, la anciana regresa y lo desata. La deshumización se realiza lanzando grandes pastillas venenosas. Muchos Zoms perecen por el gas emitido, pero la mayoría escapan a través de un agujero en la pared del parque. Dos Drax observan el escape de los Zoms y comienzan a pisarlos. Los Zoms contraatacan y logran neutralizarlos y matar a uno de ellos. En la lucha muere el líder de la tribu. Entonces la anciana sabia toma el liderazgo y conduce a los Zoms sobrevivientes a un lugar seguro. La muerte del Drac pone al consejo Drac en aprietos. La deshumización se convierte en un asunto más importante y se lleva a cabo con mejores tecnologías y se aumenta la frecuencia con que se realiza. La anciana ha llevado a los Zoms a un depósito de cohetes abandonados. Aplicando los conocimientos que han adquirido, los Zoms bajo la dirección de Ter rápidamente adaptan las tecnologías abandonadas para sus propósitos y comienzan a prosperar. En una visita a la anciana, Ter y la mujer que lo rescató escuchan de ella su optimismo. Así como su tristeza por no ver a los Zoms llegar a una vera de paz. Cuando los Drac intentan deshominizar el depósito de cohetes, no lo logran, ya que los Zoms han construido refugios. Como los ataques se diversifican y se den más efectivos, los Zoms lanzan sus cohetes hacia el planeta fantástico. En ese lugar descubren estatuas sin cabezas, a las cuales llegan burbujas que crean los Drac al meditar. Las estatuas danzan. Cada burbuja acoplada cumple la función de dar energía vital a los Dracs y facilita los ritos nupciales entre los Dracs y entes de otros planetas. Como los pies de las estatuas amenazan destruir las naves con su danza, los Zoms lanzan rayos destruyendo las estatuas. Es entonces que se detiene la masacre de los Zoms. Y el consejo de Dracs decide buscar la forma en que ambas razas vivan en paz. Los Dracs crearon un satélite artificial que llamaron Tierra y donde vivieron los Zoms. En la escena final, esta historia está siendo relatada a través de los audífonos como parte del conocimiento Drac, donde llaman a Ter aquel que salvó a los Zoms. Y así termina la película. Fin. Y bueno, espero que les haya gustado, que se suscriban, comenten, compartan, que les den like. Y si quieren que resuma alguna película, lo pueden comentar aquí abajo. Y ahora sí, das vidania, digo, digo, bye.